La noche ha pasado, la tempestad se fue, un débil y cansado esperando amanecer Pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús, buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación, buenos días te digo en devoción Este y todos los domingos a partir de las 9 de la mañana Algo impactante, Dios ha preparado para tu vida Que venga con un corazón contrito, humillado, que venga dispuesto hermano a que el Rey de Gloria se glorifique en su vida No te lo pierdas y a las 4 de la tarde, poderosa administración de sanidad y milagros Ven con toda tu familia Iglesia del Millón de Almas, Avenida Ciudad de Cali Número 1275, Bogotá, Colombia Milagros, prodigios, señales, liberación Obrados por el Dios del Cielo En la Iglesia del Millón de Almas Avenida Ciudad de Cali Número 1275, Bogotá, Colombia Trae a los enfermos y ven por tu milagro Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil es Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin luchar sin luchar sin hielo a nada Y sin necesidad de espada Si pones tu fe en Jesús Pon tu fe en Jesús Y verás que fácil es Compartir, vivir, amar Compartir, vivir, amar Caminar, correr, volar Pon tu fe en Jesús Y verás que tú podrás Luchar sin luchar sin luchar sin miedo a nada Y sin necesidad de espada Y verás que tú podrás Señales, liberación, obrados por el Dios del Cielo, en la Iglesia del Millón de Almas, Avenida Ciudad de Cali, número 1275, Bogotá, Colombia. Trae a los enfermos y ven por tu milagro. Empieza a mover las piernas, empieza a mover sus piernas, empieza a mover las piernas, empieza a mover las piernas, empieza a mover las piernas, levántate en el nombre de Jesús, afírmate, a ver, empieza a dar un pasito despacio, sigue, 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 otro, 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 otro. De gracia y majestad, caminando entre nosotros Él está. Empieza a mover esta pierna, muévale, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre de Jesús, empieza a dar un pasito, otro pasito para acá, otro pasito para acá. Todos están en este lugar, lleno de gracia y majestad, caminando entre nosotros Él está. Sillas de ruedas, están quedando desocupadas. Alábalo, hermano, mire, sillas de ruedas. Dios nos prometió que miles de sillas de ruedas quedaran desocupadas. Alábalo, 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 hermano, tú que estás en la casa, ven, mira lo que Dios está haciendo, venga, ven, venga a los enfermos, mira todo esto, mira la gloria de Jehová, mira el poder de Dios, mira la gloria del Dios Altísimo. Alábalo, 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 hay unción de milagros, alábalo y de gloria, hay unción de señales, hay unción de prodigios, hay unción de milagros. Todos llenos de la gloria de Jehová Y todos buenos llenos Del Espíritu Santo Todos, todos, todos Y todos buenos llenos del Espíritu de Dios Y todos buenos llenos del Espíritu Santo Todos alababan a Dios Sale toda hechicería Se va, se va, se va toda la maldición 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 Milagros, prodigios, señales, liberación Obrados por el Dios del Cielo En la Iglesia del Millón de Almas Avenida Ciudad de Cali Número 1275 Bogotá, Colombia Trae a los enfermos Y ven por tu milagro Desciende el poder de Dios Alaba al hermano que se ha saturado Bendecido por el Dios del Cielo Úngeles Padre Úngeles poder de Dios Úngelos Padre Desciende el fuego del Cielo Desciende el poder de Dios Fuego de Dios cae Cae la gloria de Jehová Recibe el hermano Recibe el fuego del Espíritu de Dios Recibe la plenitud de la gloria de Jehová Recibe esos idiomas celestiales Recibe ese revestimiento Recibe esa armadura divina Poder de Dios Úngeles Padre Úngeles poder de Dios Úngeles Cristo de poder Úngeles cada vida Úngeles cada hermano Huirá la tristeza Huirá la ruina Huirá la maldición Los demonios caen Los conjuros se rompen Los entierros demoníacos Se explotan ahora mismo Se explota, se explota, se explota Todo ritual maligno Se explota Padre Todo conjuro Sea como sea Llámese como se llame Vamos poder de Dios Vamos varón de guerra Vamos espíritu divino A romper esas ligaduras A romper esos yugos A romper esas ataduras En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de Dios Toma acá la vida Llénala oh Dios Tócalelo a lo profundo de su ser Tócalelo a lo más íntimo de su vida Padre Liberta rey de gloria Derrama, derrama tu poder Caen los generos Caen las legiones Caen las potestades Caen, 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 caen Caen los generos Caen las potestades En el nombre de Jesús de Nazaret Poder de Dios Obra, obra, obra Espíritu de Dios Obra Padre de la Gloria Obra Rey del Cielo Obra Cristo de Poder Obra Padre Eterno En el nombre poderoso de mi Cristo Alaba al Rey de Gloria Hermano Estamos siendo ministrados La Gloria de Jehová Está en este lugar Se acrecenta el fuego del Espíritu de Dios Se acrecenta el fuego del Espíritu Santo Acresenta a los papás Acresenta el fuego de tu Espíritu Santo Acresenta el fuego del Espíritu de Dios Acresenta a los padres Acresenta el fuego del Espíritu de Dios Acresenta el fuego del Espíritu Santo Hay poder en el nombre de Jesús Hay vida en el nombre de Jesús Ahora mismo Padre Fuera todo espíritu inmundo Fuera toda maldición Fuera toda hechicería Fuera todo entierro demoniaco Fuera todo entierro de demonios Fuera toda malicia del diablo Fuera toda maldición Fuera toda posesión Fuera, fuera Caen géneros Caen legiones Caen principados Caen, caen potestades En el nombre de Jesús Caen géneros Caen principados Caen potestades En el nombre de Jesús Poderes de Dios Llénales Padres Úngelo con poder y gloria Úngelo con poder y gloria El Espíritu de Dios Está en tu corazón Déjalo que se mueva Déjalo, déjalo que se mueva Con poder y gloria Déjalo que se mueva Con poder y gloria El Espíritu de Dios Se mueve en tu corazón Río de gloria Río de agua viva Río de bendición Padre Renueva Restaura Toma, toma cada corazón Padre Levántalo, levántalo Con poder y gloria Úngelo para el reino 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 Poderes de Dios Se desbarata Todo ese entierro Del diablo Sale toda esa ruina Sale, sale Sale toda esa ruina Sale toda 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 malicia Fuego de Dios cae Cae el fuego del altísimo Padre Quemando, quemando, quemando ligadura Explotando yugo Pudre, pudre los yugos del enemigo Poder de Dios Espíritu divino apodérate Apodérate Espíritu divino Apodérate Rey de Gloria Apodérate Papá en el nombre de Jesús de Nazaret Salen los demonios de enfermedad Sale, sale, sale los conjuros Quema, quema todos los rituales Papá Quema todos los ritos malignos Quema los poderes de Dios Es el látigo de Roma Toda su idolatría Padre Toda su brujería Caen ahora mismo Caen, caen Vamos poder de Dios A derribarnos ahora mismo Vamos poder de Dios A consumirlos ahora mismo Vamos poder de Dios A derribarnos ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Poder de Dios Desciende Padre de la Gloria Desciende Cristo de Poder Rompe todo yuga Rompe toda malicia Rompe, rompe, rompe toda maldición Poder de Dios Desciende Llénale de Gloria y de Poder Padre Invocó tu Gloria Invocó tu Presencia Invocó tu Poder Invocó la Plenitud de tu Espíritu Tu Ministración de Gloria Muévete Espíritu de Dios En cada Vida Muévete Espíritu de Dios En cada Corazón Muévete Espíritu de Dios En cada Hermano En cada Joven En cada Señorita Padre Te damos gracias Poder de Dios Desciende Padre Reprendo ahora mismo Toda enfermedad La reprendo ahora mismo Toda enfermedad La reprendo ahora mismo Toda esta que es el enemigo Padre Glorificate con tu Poder Padre Llénale de Gloria y de Poder Urra Maquía Salva Úngeles Padre Úngeles con Poder Úngeles con Poder y Gloria Úngeles Padre En el Nombre de Jesús de Nazaret Padre Glorificate en esta hora Reprendo Todo con burro Todo ataque Toda enfermedad Se va En el Nombre de Jesús de Nazaret Fuego de Dios Cae Padre Rompe las ligaduras Rompe los yugos Ahora Padre Glorificate con tu Poder Tómale oh Dios Tómale con tu Poder Tómale con tu Espíritu Divino Cólmale de Gloria Cólmale de Poder Sánale Padre Libertale en esta hora Padre Tú eres el Autor de la Vida Tú eres el Autor de la Gloria Tú eres el Autor del Poder Tú eres el Autor de la Gracia Espíritu de Dios Llénale, 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 Llénale Úngelo Padre Tómalo Padre Tómalo mi Rey Tómalo Cristo de la Gloria Úngelo Poder es de Dios Úngelo Padre de la Gloria Derriba al Señor Sea el Trono Sea el Trono Sea el Tronio Sea el Tronio Caen, 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 Caen a las propiedades del Abismo Caen, Sea el Trono Sea el Región Sea el Dominio Sea el Tronio Se Acercan ahora Mismo Vamos, Vamos, Poder de Dios Vamos, Barón de Guerra Vamos, Jehová Dios De los Ejentros Padres Tú derrotaste al Enemigo Por medio de la Sangre del Cordero Si Padre, Padre amado Tú venciste, poderes ven esta hora Padre, caen todos esos géneros Caen todas esas maldiciones Caen todas esas ruinas, salen todas esas ruinas Salen los demonios de muerte Explotan los entierros malignos Padre, explotan los ahora Ahora, ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret Padre, gloríficate en ellos Padre, gloríficate en ellos Padre, gloríficate en ellos Padre, gloríficate en ellos Padre, hurra maquiasa Gloríficate, poderes de Dios Creando lenguas angelicales Crea, crea lenguas angelicales Salen los demonios de los cuerpos Salen los espíritus del mundo Salen toda malicia Poderes de Dios, quema, quema, quema Todos los dragones Quema todos los dragones Sal de ahí, fuera Fuera, fuera, fuera Se va de ahí Sal de ahí Sal de ahí Suelta ese cuerpo demonio a su mundo Suelta ese cuerpo ahora mismo Poderes de Dios desciende Padre, en esta hora creciente Quema, quema, quema toda posesión de demonios Padre Explota la Padre en la gloria Explota todo el entierro Explota todo el brujo Explota toda malicia en los aires Explota la papá Explota la reina del cielo Explota, explota, explota toda maldición Explota todo yugo Padre Explota toda ligadura Salen todos esos demonios Padre De ruinas Caen, caen, caen En el nombre de Jesús Papá, caen todas esas maldiciones Caen todas esas miserias Caen todas esas yugo Fuego de Dios desciende Liberta Padre en la gloria Sale todo como uno Sale, 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 sale Sale ahora mismo Padre derrama tu gloria Padre derrama tu poder En el nombre de Jesús Derrama tu gloria Padre Derrama de tu Espíritu Divino Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Fuego de Dios cae Cae el fuego de Dios Cae el fuego de Dios Se pudren los yugos ahora mismo Se pudren los entiernos demoníacos Padre Yo soy como uno del diablo Se pudren, se pudren, se pudren Se pudren En el nombre de Jesús de Nazaret Se pudren ahora mismo En el nombre de Jesús de Nazaret Se pudren ahora mismo Poder de Dios cae Liberta a los padres Libera, libera, libera El Espíritu Divino Libera al Rey de gloria Libera a Cristo de poder Libera al Rey de gloria Libera al Rey de gloria Libera al Rey de gloria Libera a esta Padre Libera al Cautismo Libera al Cautismo Levanta la mano Cierra tus ojos hermano Ninguno está en la carne hermano Porque estamos alabando al Dios de la gloria En el Espíritu y en verdad Este y todos los domingos A partir de las 9 de la mañana Algo impactante Dios ha preparado para tu vida Que venga con un corazón Contrito, humillado Que venga dispuesto hermano A que el Rey de gloria Se glorifique en su vida No te lo pierdas Y a las 4 de la tarde Poderosa administración de sanidad y milagros Ven con toda tu familia Iglesia del Millón de Almas Avenida Ciudad de Cali Número 1275 Bogotá, Colombia Levanta la mano al cielo Poder de Dios Desciende ahora mismo Fuego de Dios Desciende Padre libertad en esta hora Liberale, libera Libera al Espíritu de Cristo Libera al Padre Se va Espíritu del mundo Sal de ahí Suéltala ahora Ahora fuego de Dios Quemara, quemara, quemara Quemara Padre En la gloria Quemara Padre En la gloria Quebranta toda maldicia Quebranta toda maldición Quemara Padre Los yugos del diablo Se puren Se puren los yugos del diablo Se puren los yugos del diablo Se puren los yugos del diablo Se rompen todas cadenas Se rompen todos yugos Se quiebra toda maligna espada Fuera, 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 fuera Poder de Dios Consume la serpiente antigua Ahora mismo Padre Consume, consume, consume Todo ritual Todo pacto de satánico Padre Se explote en esta hora Explótalo, explótalo Vamos, vamos a poder de Dios Explótalo Padre Envía los juicios tuyos Padre Explótalo Padre En la gloria Explótalo Cristo de Poder Desvierta Trae la multitud de almas Trae la mil o la multitud de Padre En el nombre de Jesús de Nazaret 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 Apoderate, vende los cuatro vientos Apoderate Padre en la gloria Este es el tiempo Padre amado Caen generos Caen principados Caen potestades Caen, caen maldiciones Caen, caen principados Caen potestades En el nombre de Jesús de Nazaret Caen los muros del enemigo Caen las murallas del diablo Caen Padre Todos esos sentierros del diablo Se explotan ahora mismo En el nombre de Jesús Se explotan ahora mismo En el nombre de Jesús Se explotan ahora mismo en el nombre de Jesús Se explotan ahora mismo en el nombre de Jesús Vamos, poder de Dios Explota todos esos entierros Toda esa ruina, Padre Caen, caen todas esas redes del enemigo Caen demonios, saqueadores Están atados ahora mismo Quema los poderes de Dios Quebrantalos, Padre, la gloria Quebranta, 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 Padre Todo ese hinduismo Llámese como se llame Quebrantalos en esta hora, Padre Rómpelos en esta hora, poder de Dios Explota los fuegos de Dios Envía a los juicios tuyos Envía, envía, envía a los juicios tuyos Envía a los juicios tuyos Envía al fuego tuyo, Padre Y consúmelos, papá Porque tú no dejarás el hechicero La hechicera que viva Envía a los juicios tuyos, Padre Acresenta Este es el día, Padre Levanta bandera de victoria Levanta, levanta, levanta bandera de victoria Levanta bandera de victoria Levanta bandera de victoria Levanta bandera de victoria En el nombre de Jesús de Nazaret De ahí de los cuatro huyentos Envuelve la iglesia en la gloria tuya Envuelvele en tu poder Envuelvele en tu poder Envuelvele en tu poder Envuelvele en tu poder Envuelvele en tu gloria Envuelvele en tu espíritu Envuelvele en tu poder Fuego de Dios cae Cae el poder de Dios Sigue obrando espíritu divino Sigue rompiendo, Padre Mira, mira ese chungo Pagano, Padre Míralo, quiebralo, quiebralo Quiebralo, quiebralo, quiebralo Quiebralo, quiebralo Padre la gloria, con toda la idolatría Con todo el paganismo Padre En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre poderoso de mi Cristo Cae, cae, cae ese láctico de Roma Prendele fuego a ese láctico Padre Con todos esos demonios de brujería Con todas las legiones Con todos los principales Con todas las potestades En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Poder de Dios desciende ahora mismo Padre gloríficate en esta hora Padre gloríficate ahora mismo Tómalos Padre Úngelo con poder y gloria Úngelo Padre de la gloria En el nombre de Cristo Alábalo con toda libertad hermano Hoy es día de victoria Hoy es día de gloria Hoy es día de poder Hoy es día de bendición Hoy es día de gracia Hoy es día de júbilo Hoy es día de gloria Sigue poder de Dios Despierta, despierta los sentidos de la iglesia Despierta la iglesia Padre Despierta la Padre de la gloria Caen esos arrucas, saltos, rajones del maligno Caen, 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 caen En el nombre de Jesús de Nazaret Poder de Dios Úngela Padre Tomala, toma el Espíritu Divino Colmala de gloria y de poder Llénala de tu gloria Llénala de tu presencia Llénala de tu poder Espíritu Divino Colmala de gloria y de poder Colmala de tu gloria Colmala de tu presencia Padre Activa, activa su ministerio Activa esos dones espirituales Activa esos dones espirituales Activa el reino Padre Activa la gloria tuya Activa la gloria tuya Activa el reino Activa el reino Se activa el reino en el nombre de Jesús Caen los géneros Caen, caen, caen las potestades Caen, caen la huesta de maldad Cae toda malicia Cae toda malicia Cae toda malicia Hay poder en el nombre de Jesús Ahora mismo Vamos, vamos, poderes de Dios Explotan todos los entierros Caen, caen, caen Bajan, bajan, bajan Miren esos lugares altos Padre Explotan los Padre Bombarderos en esta hora Padre Con los juicios tuyos Padre Envían los juicios tuyos Padre Y caen, caen, caen En todos esos lugares Si Padre se explota la malicia Poderes de Dios Obra, obra Espíritu de Dios Obra Rey de Gloria Obra Divino Salvador Obra Padre de la Gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Siga orando Espíritu Divino Siga orando Espíritu de Dios Siga orando Padre de la Gloria En el nombre de Jesús de Nazaret Fuera toda esa parálisis espiritual Fuera, fuera toda esa parálisis espiritual Fuera toda la parálisis espiritual Quémala, quémala, quémala Toda la parálisis espiritual Levanta hombres y mujeres Conforme tu corazón Levanta Padre Evangelista Levanta Padre Misionero Levanta hombres de testimonio Levanta mujeres de trabajo, de acciones Levantala, levántala con tu poder Levanta a las Padres En el nombre poderoso de mi Cristo Gracias a Todo Poderoso Gracias a Todo Poderoso Gracias a Rey de Gloria Gracias a Divino Salvador Sigue derramando de tu poder Sigue ungiéndole Padre Sigue derramando tu gloria Sigue derramando tu bendita presencia Sigue derramando más, más, más Más de tu gloria Espíritu de Dios A ver, levanta la barra del cielo Satúrame Rey de Gloria Satúrame, satúrame, satúrame Satúrame, satúrame Satúrame, satúrame Satúrame, satúrame Satúrame Papá Satúrame Cristo del Poder Satura con tu poder Satura con tu gloria Satura Padre Satura Rey del Cielo En el nombre de Jesús de Nazaret Padre derrama tu poder Derrama esa gloria tuya Satura Padre Llena la casa de gloria Padre acrecenta Esas lenguas de fuego Acresenta a las Padres Acresenta a la Rey de Gloria Derrámala más, 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 más Lenguas de fuego Más fuego santo Más, más, más de tu espíritu Más de tu bendita presencia Más de tu gloria Padre Más de la gloria tuya Padre Sigue añadiendo multitudes Sigue trayendo miles para el reino Sigue añadiendo miles para tu gloria Sigue añadiendo multitudes para el reino Sigue añadiendo miles para el reino Sigue añadiendo multitudes Sigue Padre Un despertar de gloria Padre Un nuevo amanecer para tu gloria Un nuevo despertar para tu iglesia Un nuevo amanecer para tu pueblo Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Gracias, gracias Rey de Gloria Gracias Divino Salvador Padre Llena, capacita, habilita cada vida Tomale a Dios con tu poder Tomale a Dios con tu presencia Tomale a Dios con tu gloria Tomale a Dios con tu poder Tomale a Dios con tu espíritu Desciende el poder de Dios Desciende el fuego del cielo Desciende el Rey de Gloria Sigue orando Sale todo con juro Sale, sale, sale todo con juro 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 Se va ahora mismo Llena el Espíritu Divino Llena el Espíritu Santo Llena el Rey de Gloria Llena el Padre En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Padre glorificate en esta hora Sigue orando Espíritu de Dios Sigue orando Sigue orando Espíritu Divino Apodérate Apodérate mi Rey Apodérate papá En el nombre de Jesús Apodérate Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias a todos poderosos Gracias Gracias Rey de Gloria Gracias Cristo bendito Gracias papá Gracias Padre Gracias papá Gracias Rey de Gloria Gracias Padre Aviva, viva, viva Este fuego de Gloria Padre Sigue, sigue acrecentando Este pentecostés de Gloria Padre Sigue derramándolo con poder y gloria Sigue derramándolo con poder y gloria Sigue derramándolo con poder y gloria Sigue actuando Padre Ahora mismo Se derriban todas esas ligadugas Se derriban todas esas yugos Se derriban todas esas ataturas Padre En el nombre poderoso de mi Cristo Espíritu de Dios Sopla sobre este lugar Fuego de Dios Poder de Dios Milagros, sanidades Sale toda maldición Sale, 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 sale Toda maldición Padre Glorificate en esta hora Glorificate Cristo de Poder Glorificate Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Glorificate en el poder de Dios Tómale Padre Úngela con poder y gloria Sigue obrando Sigue obrando Sigue obrando Espíritu de Dios Sigue obrando mi Rey Sigue obrando papá Sigue derramando más, 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 más Más unción Padre Hasta que sobre ella abunde Más unción Más poder Más milagros Más señales Más prodigos Padre Ahora mismo Quema, quema ligaduras Quema todas las espadres Rómpe las espadres Deparátalas, deparátalas, deparátalas ahora Deparátalas Reyes del Cielo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Deparátalas Papá Para la gloria de tu nombre Gracias a Todopoderoso Gracias a Todopoderoso Gracias al Rey de Gloria A su nombre A ver, levanta las manos al cielo Pero de alegría, de regocijo Puede batir esas manos al cielo Puede decirle al Espíritu de Dios Que te llene más, más, más de gloria Más de poder Más de tu Espíritu Más de su presencia Más de su gloria Ahí está esa vida Para que la tome Para que la llene de poder Para que la llene de gloria Espíritu Divino Sopla sobre cada vida Tómalo Dios con tu poder Arrebátala, arrebátala para tu gloria Arrebátala para tu poder Ahora, 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 ahora Diga lléname de esa gloria tuya Lléname de tu bendita presencia Espíritu Divino Quema toda esa ruina Quema, 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 quema En la gloria Sin poder de Dios Sumerge cada vida Ahí en el río de gloria Sumérgelo, sumérgelo Sumérgelo en el río de la bendición Sumérgelo, Padre En la gloria tuya Sumérgelo, Papá En tu poder Sumérgelo, Rey del Cielo Sumérgelo, Padre En la gloria En el nombre poderoso de mi Cristo En el nombre poderoso de mi Cristo Poder de Dios Úncela más, 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 más Cólmanos de gloria y de poder Busca el Espíritu Divino Cólmanos de gloria y de poder Cólmanos, Padre Cólmanos, cólmanos Cólmanos de gloria y de poder Alábalo que Él vive Alábalo, alábalo 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 A ver con esa mano cenando Ven, Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate, apodérate Apodérate, Espíritu Divino Apodérate, Rey de gloria Apodérate, Papá Apodérate, Cristo de la gloria Apodérate, mi Rey En el nombre de Jesús de la sangre Apodérate, Padre Apodérate, Cristo de la gloria Apodérate, apodérate Apodérate, Espíritu Divino Apodérate, Rey de gloria Apodérate, Papá En el nombre poderoso de mi Cristo A ver, todo lleno de gloria Todo lleno de poder Milagros Prodigios Señales Liberación Obrados por el Dios del Cielo En la Iglesia del Millón de Almas Avenida Ciudad de Cali Número 1275 Bogotá, Colombia Trae los enfermos Y ven por tu milagro De la columna, gracias a Dios que sanó la columna Fui sano de la columna, usted El Señor me sanó del colon Ella fue sana del colon Fui sana de una gripa terrible que tenía Fue sana de una gripa terrible Amén Usted que tenía Un espíritu inmundo de muerte Un espíritu inmundo de muerte Ustedes vayan apreciando Las cosas que Dios está haciendo Porque para usted hay Dios te ha traído para bendecirte Dios te ha traído para de la madre su gloria Usted hermano Por ocho días vine pastor y Tenían un dolor de gastritis Y el de oro ocho días ya me quitó Ahí para todos El domingo pasado El del pastor estaba orando Fui sana de mis celos Ella fue sana de los celos Para la honra y gloria de Dios Yo fui sana de un dolor de cabeza Y de una cistitis que tenía Sillas de ruedas están quedando desocupadas Alábalo hermano Mire, sillas de ruedas Dios nos prometió que miles de sillas de ruedas Quedaran desocupadas Alábalo, 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 alábalo Mire, sillas de ruedas, alábalo, 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 alá Del Espíritu Santo, todos, 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 y todos fueron llenos del Espíritu de Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos alababan a Dios, ¡sale toda hechicería! Se va, se va, se va toda la maldición, se va toda la maldición, se va toda la maldición, se va toda la maldición. Este y todos los domingos A partir de las 9 de la mañana Algo impactante Dios ha preparado para tu vida Que venga con un corazón contrito, humillado Que venga dispuesto hermano A que el Rey de Gloria se glorifique en su vida No te lo pierdas Y a las 4 de la tarde Poderosa administración de sanidad y milagros Ven con toda tu familia Iglesia del Millón de Almas Avenida Ciudad de Cali Número 1275 Bogotá, Colombia Derrama de tu poder Espíritu Divino Derrama de esa gloria tuya Derrama, derrama, derrama de tu presencia divina Gracias Todopoderoso Padre, toda trampa del diablo oculta Yo la destruyo en esta hora Toda artimaña del diablo Todo espíritu inmundo de apariencia Yo lo ato en el nombre de Jesús Todo demonio antagónico Caen los géneros Caen las potestades ahora mismo Caen, caen la hueste de maldad Los demonios salen a la profundidad de la misma Poder de Dios Que desmudezca a todos esos demonios Es el látigo de Roma Que malo, que malo poder de Dios Trae liberación Trae bendición ahora mismo Apodérate Espíritu Santo Apodérate con poder y gloria Apodérate de cada vida Padre Hazle comprender la gloria tuya Hazle comprender la gracia tuya Hazle comprender tu poder Se va todo espíritu inmundo Sal de ahí en el nombre de Jesús de Nazaret Suelta ese cuerpo ahora mismo Suelta los cuerpos espíritu de ese mundo Caen los géneros Caen las potestades ahora mismo Caen, caen los géneros Caen las legiones Caen las potestades en el nombre de Jesús de Nazaret Las puertas del alma no prevalecen Papá, esa unción tuya Padre Mira, mira, mira Tres hechiceros Padre Ahora mismo fuego de Dios Que vale todo su hechizo Quémale todo su pacto Quémale todo su conjuro Quémale toda su consigna Quémale a los padres Se va todo espíritu inmundo Salen los demonios de los cuerpos Suelta esos cuerpos ahora mismo Suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret Fuego de Dios desciende Hermano, levante esa mano al cielo Algo grande está pasando aquí en esta hora Fuego de Dios desciende Desciende Suelta esas vidas Sal de ahí Sal de ahí Sale todo espíritu inmundo Suelta esos cuerpos Salen ahora mismo Poder de Dios desciende 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 Alábala, 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 alábala hermano Desciende la gloria de Jehová Desciende el poder del Altísimo Desciende la gloria de Jehová Sal de ahí espíritu inmundo Suéltala Suéltala ahora mismo Se va Se va en el nombre de Jesús de Nazaret Todo lleno de gloria y de poder hermano Todo, todo lleno de la gloria de Jehová Porque esto es algo grandioso hermano Ahí en tu vida hay poder también Ahí en tu vida está la gloria de Dios hermano Ahí en tu vida está la grandeza de Dios Ahí en tu vida está la gloria del Dios viviente Gracias poder de Dios Gracias Alábala, alábala, alábala Alábala hermano Las puertas del Ares se pudren, se pudren, se pudren Caen los arrojos Caen las maldiciones Caen, caen los géneros Caen las legiones ahora mismo Poder de Dios Libertale Padre Toda obra del enemigo Se destruye ahora mismo Sánale Padre Poder de Dios Libertale Padre Libertalo Padre Libera los poderes de Dios Libera los ángeles de Jehová Libera los espíritus de poder Libera los padres de la gloria De toda maldición De todo yudo De todo espíritu inmundo Padre Libertalos en el nombre de Jesús de Nazaret Caen, caen, caen los demonios Salen los demonios Salen, salen, salen Salen los demonios Salen los demonios de los muertos Salen los espíritus inmundo Caen géneros Caen legiones Caen principales Caen potestancia en el nombre de Cristo Jesús Vamos poder de Dios A explotar nuestras hermosas A explotar nuestras hermosas Son rituales con animales Con, 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 con niños Padre Caen, caen, caen Los niños Todos son honguros Padre se rompen Se rompen ahora mismo Se destruyen ahora mismo En el nombre de Jesús de Nazaret Se destruyen ahora mismo Se destruyen ahora mismo Fuego de Dios Libera, 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 libera Libera los espíritus inmundo Libertale Padre Libera de toda maldición Padre Quiebra la, quiebra la Padre Todos los que están a través de la radio Todos los que están a través de la televisión Todos, todos, todos Son libres en el nombre de Cristo Libres, libres, libres Libres en el nombre de Jesús de Nazaret Libres en el nombre de mi Cristo Jesús Padre Gloríficate con tu poder Gloríficate con tu poder Poder de Dios de siempre Alaba al Rey Alaba al, alaba al, alaba al, alaba al Mantiene el altar de Dios El fuego está encendido Nadie nos podrá apagar Padre En la hora Caen los géneros Caen las potestas de Padre En la hora Añade a las multitudes Añade los miles Mines, miles Añade los reinos Añade multitudes para el reino Añade miles para el reino Añade multitudes Añade multitudes Añade multitudes Ahí está el fuego de Dios hermano Alaba al Rey de Gloria Dios te estaba utilizando El Dios del cielo te está huyendo El Dios de la gloria Te está llenando de gloria, de poder Alábalo con toda libertad Suéltate la mano del Rey de Gloria Suéltate, suéltate la mano del Todo Poderoso Fuego de Dios Caen, caen Ese fuego irresistible Padre Ese fuego que es más poderoso que la razón Ese fuego que es más poderoso que el problema Ese fuego que es sana, que salva Padre, gloríficate los poderes Gloríficate poderes de Dios Gloríficate, gloríficate, gloríficate Gloríficate, gloríficate Gloríficate, gloríficate Vamos ahora mismo Gloríficate Padre La fuerza de la alma no permanece Caen los géneros Caen las legiones Se pudren, se pudren, se pudren Las potestades Si Padre Los poderes ocultos del diablo Las murallas de demonios caen Caen, 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 caen Caen toda maldición Caen toda maldición Caen toda enfermedad Se va toda enfermedad Salen las enfermedades demoniacas Salen, salen Todas las enfermas Son sanados Se da el nombre de Cristo Jesús Los enfermos son sanados En el nombre de Cristo Jesús Los enfermos son sanados En el nombre de Cristo Jesús Gracias poderes de Dios Gracias Gracias Todopoderoso Gracias Rey de Gloria Gracias Cristo de Poder Gracias Padre Úngelos Padre Tócalos Padre En la gloria Derramando tu poder Derrama de tu gloria Padre Derrama de tu Espíritu Divino Derrama de tu bendita esencia Padre Derrama de tu poder Poder de Dios desciende Ahora mismo Tócale Padre Úngelos Úngelos Padre Tócalos por tu poder Padre Ministra la gloria tuya Sigue libertándonos Sigue hundiéndonos Sigue derramando Mal, mal, mal Mal de tu gloria Sigue derramando De tu poder Se va Ahora mismo Sal de ahí Suelta 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 El Espíritu Se va Ahora mismo Sal de ahí Poder de Dios desciende Fuego del cielo Libera 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 El Espíritu El Espíritu La gloria de Dios está ahí Alábalo 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 que la gloria de Dios está ahí El fuego de Dios cae Se consumen los géneros Se consumen los géneros Se consumen las regiones Se consumen las polestades En el nombre de Jesús Poder de Dios desciende Espíritu divino Llena de gloria Llena de poder Llena de poder y de gloria Llena de gloria y de poder Llena de gloria y de poder Poder de Dios Derrama esa gloria tuya Esa gloria tuya Esa plenitud del Espíritu santo Esa sí yo va a ser este Padre Apodérate Apodérate Espíritu divino Apodérate Rey de gloria Apodérate Papá Apodérate Amén Apodérate Cristo en la gloria Apodérate Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Apodérate Rey de gloria Levarte esa mano Todo lleno de la gloria de Jehová Todo 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 lleno de la gloria de Jehová Sale todo vacío Sale toda malicia Sale toda tristeza Sale toda enfermedad Se va toda enfermedad Se va todo cáncer Se va toda dolencia Se va toda maldición Poder de Dios Desciende Poder de Dios Desciende Poder de Dios Desciende Poder de Dios Libera 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 El cautivo Libera El cautivo Padre Libera Libera Los Con toda libertad El Espíritu de Dios Se mueve en su corazón El Espíritu de Dios Se mueve en su alma El Espíritu de Dios Se mueve en todo tu ser Sigue orando el Espíritu Divino Sigue añadiendo esa multitud de padres Cancelamos los demonios Los atamos Los derribamos Toda esa oposición El diablo Comparte al Espíritu Santo Comparteala 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 Hecho fuera Toda esa ruina Hecho fuera Toda esa maldición Hecho fuera Todo el lluvio de las tinieblas Se rompe el lluvio Se rompe el lluvio A causa de la alusión Caen los generos A ver Recibe ese bautismo de fuego Recibe ese bautismo de fuego Recibelo ahora 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 En ese bautismo de fuego Recibelo ahora mismo En el nombre de Jesús Recibelo ahora mismo En el nombre de Cristo Recibe la sanidad Recibe esa liberación La sangre bendita de Cristo Se rocea sobre tu vida El poder de la sangre de Cristo Padre glorifica De poderes de Dios Úngeles Padre Úngeles Padre Úngeles Padre Úngeles Padre Úngeles Padre Úngeles Padre En el nombre de Jesús De la sangre A ver todos Dios dice Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Los jóvenes verán misiones Los ancianos Oyerán sueños Aleluya Habrá profetas Dice el Señor Gracias Gracias todopoderoso Gracias 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 Gracias, gracias poderoso. Alábalo, 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 alábalo. Alábalo, alábalo que Cristo vive. Alábalo que Cristo vive. Alábalo, alábalo con todo tu corazón. Alábalo con toda tu alma. Poder de Dios, derramame esa gloria tuya. Sigue derramando esa gloria tuya. Sigue derramando esa gloria tuya. Sigue avivando el fuego del Espíritu Divino. Sigue quemando el plazo de los bocas, doñeros, padres. Caen, caen, caen demonios, saqueadores. Caen generosos, caen potestades en el nombre de Cristo. Todos, todos llenos de la gloria de Jehová. Todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos de la presencia de Dios viviente. Todos llenos de gloria y de poder. Todos, todos llenos de gloria y de poder. Todos llenos de la gloria de Jehová. Gracias poder de Dios. Sigue hundiendo el Espíritu Divino. Sigue derramando de tu gloria. Sigue derramando de tu poder. Sigue derramando de tu bendita presencia. Sigue, padre, saturando cada vida. A cada hermano, renuévalo, renuévalo. Levántese, 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 levántese. Señor, renuévame, Espíritu Santo. Renuévame. Yo voy de gloria en gloria. Vamos de poder en poder. Vamos de victoria en victoria. Vamos de triunfo en triunfo. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí, ahí está la presencia de Dios viviente. Gracias a todo poderoso. Gracias, gracias a todo poderoso. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Padre. Porque hay poder en el nombre poderoso de mi Cristo. Hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Espíritu de Dios, tómale, tómale, tómale. Úngelo con poder y gloria. Úngeles, Padre. Hermano, abra ese corazón que Dios te lo quiere llenar de gloria. Dios te quiere bautizar, ungir, activar los ministerios. Se activa el reino en su vida. Se activa la gloria de Dios en su corazón. Se activa el poder de Dios en su vida. Gracias, todo poderoso. Gracias, todo poderoso. Gracias, todo poderoso. Algo grande Dios tiene para su vida. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios desciende. Desciende el fuego del cielo. Desciende el fuego de Dios. Desciende, 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 Padre, la gloria. Derrama tu poder ahora, ahora mismo. Derrama tu gloria. Úngeles, poderes de Dios. Cómale de gloria. Úngeles, ungele, ungele, Cristo divino. Úngeles, Padre, con tu gloria. Úngeles, Padre, con tu poder. Úngeles, Padre, con tu grandeza. Llénale de gloria y de poder. Llénale de poder y de gloria. Llénale de poder y de gloria. Recibe esa poderosa unción. Recibe el hermano. Recibe esa unción de gloria. Recibe esa unción de poder. Recibe esa plenitud del Espíritu Santo Sale toda esa ruina Sale toda la ruina en el nombre de Jesús de Nazaret Vamos, vamos a la de Jehová Mete la espada a la oruca, al saldón A la revoltona, mete la espada al dragón Mete la espada, Padre A la langosta en esta hora Vamos a la de Jehová a derribar toda esa ruina Toda esa miseria, toda esa maldición Padre, cae todo ese brujo Cae todo ese brujo Demonios saqueadores, redes del enemigo Caen, caen, caen en el nombre de Jesús de Nazaret Caen toda peste estructura 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 Poder de Dios desciende, desciende Padre, esos rituales demoníacos Se destruyen Se destruyen todos esos ritos del enemigo Llénale el Espíritu Santo Úngelo con poder y gloria Llénale de tu poder, Dios Alábalo hermano Que algo especial Dios está derramando Es el día tuyo Este es tu día hermano Este es tu día de gloria, de poder Este es tu día Este es tu día Este es tu día Este es tu día Hay poder en la sangre bendita del Cordero Hay poder en la sangre de mi Cristo Hay poder en la sangre del Cordero Gracias a todo poderoso Gracias a todo poderoso Se prende la gloria de Jehová Se prende el poder de Dios Se rompe toda cadena Padre llénale del Cordero Padre llénale de gloria Ungele, ungele poder de Dios Ungele Espíritu Santo Ungele Padre Ungele Poderoso Ungele Poderoso Ungele Poderoso Ungele Poderoso Se prendió el Pentecostés Echa afuera todo pensamiento negativo Echa afuera todo pensamiento negativo En el nombre de Jesús Glorifícate, Dios Glorifícate, Padre En el nombre de Jesús Llénale, Padre Llénale, mi Rey Se prendió este Pentecostés De gloria Unción de poder Cae sobre ti Cae sobre ti Jehová envía la lluvia temprana Jehová envía la lluvia tardía Cae en la gloria de Jehová Todo lleno de gloria y de poder Todo lleno de gloria y de poder Alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Padre, gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Alábalo, hermano Estamos de fiesta con el Rey de Gloria Estamos de fiesta con el Todopoderoso Alábalo Alábalo Santo en su nombre Fuego de Dios Cae, cae Lengua de fuego Estás viendo Buenos días Señor Jesús Cuando uno reconoce Que ha vivido Sin fe Sin Dios Y que ha hecho todo lo que ha querido Y todo Fracasó Hoy es la oportunidad Que Cristo Te haga una nueva criatura Hoy es la oportunidad Que entregues tu corazón A Jesucristo Hoy es la oportunidad Que le pida perdón a Dios Y le diga Cambia mi vida Señor Cámbiame Hoy Señor Jesús Quiero ser productivo Para el Reino Hoy quiero renunciar Al pecado Ya no quiero servir Al pecado Hoy quiero poner Mi vida En tus manos Para que la uses Para que me perdones Para que me des Un corazón nuevo Para que me des Una vida nueva Señor Jesús Quiero ser usado Por ti Quiero ser usado Para el Reino Quiero ser usado Para tu gloria Estoy viendo alrededor El pecado Pero ya quiero Sácame del pecado Porque voy a sacar A otros del pecado Si tú me das esta oportunidad Que yo la acepto También voy a servirle Voy a hacerlo lo mismo Aquellas personas Que han entregado Su vida a Cristo Pueden levantar la mano Que voy a orar Por ustedes Que nunca lo hayan hecho Dios les bendiga Dios les bendiga Gloria a Dios Levanten la mano Y ahora póngase Sobre tus pies Y vengan acá adelante A recibir Al Rey de Gloria A entregarle su corazón Aquel que un día Lo entregó todo Por ustedes Pero cuando uno anda En pecado Está ciego Está destituido Pero hoy Dios Te llama Para hacerte heredero Hijo Siervo de Dios Siervo de Dios Levántate y ven acá adelante Ven a Cristo Jesús Entrégale tu corazón Entrégale tu vida Entrégale todo tu ser La iglesia La iglesia está En oración Los hermanos Están clamando Para que se rompa Todo yugo El futuro de ellos Se está definiendo La eternidad de ellos Y es tan grande Para ustedes No más para Dios Está de placer Dios está de alegría Y dice que En este momento Los ángeles están Bailando Danzando Porque usted Llegó a los pies De Cristo Cómo será la alegría Que Dios te da En tu corazón Cómo será La bendición Que Dios te entrega Cómo será Lo grandioso Que es el Dios De toda gloria Para usted Y solamente Una sola cosa Pídale perdón A Dios Dígale a Dios Que te perdone Que usted ya no Quiere vivir más En el pecado Que hoy quiere vivir Para Jesucristo Y por eso Está aquí Para rendirle A su vida Para entregarle Su alma Para entregarle Su corazón Y para entregarle Todo su ser Hoy es el día Hoy es el día Algo grande Está pasando ahí El hombre De pecado Será destruido Para que no le sirvas Al pecado Y por eso Que Dios Nos enseña A servirle Nos anima Nos exhorta Nos invita A que miremos Toda la gente Que no conoce A Cristo En esta hora Vas a hacer Un pacto Con la sangre Que Cristo Derramó En la cruz Del Calvario Y le va a pedir Perdón Que quiere decir Nunca volverá Atrás Que quiere decir Que nunca volverás Al pecado Dile al Señor Jesús Te voy a guiar En esta oración De fe Dile al Señor Jesús He recibido Tu palabra Y en esta hora Gracias por haberme Escogido Gracias por haberme Llamado al reino En este momento Yo me arrepiento De todas mis Maldades Hoy te pido Perdón De todos mis Pecados Me arrepiento Señor Jesús De todos Mis rebeliones Y te pido Perdón Perdóname Señor Jesús Ya no pude Por mis propios Medios Gracias por haberme Llamado Por eso En esta hora Necesito El milagro De la vida Tu palabra Dice Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasan Señor Quiero Una vida Nueva Un corazón Nuevo Un espíritu Nuevo En tus brazos Divinos Entregó Mi alma Entregó Mi espíritu Entregó Todo mi ser Recibelo Señor Jesús Recibelo Señor Jesús Tómalo En esta hora Desde este momento Este cuerpo Es tu casa Espíritu Santo Es tu templo Tómalo Espíritu de Dios Tómalo Para el reino Úsalo Úngelo Ahora mismo Escribe mi nombre En el libro De la vida Para cuando Tú me llames Yo te pueda Responder Gracias Jesucristo Amén Y Amén Sean bienvenidos A la familia De Dios Este es el primer paso Ahora los que vienen Son asombrosos Una nueva vida Un corazón nuevo Pero vas a ser Quizás usted nunca se imaginó Yo nunca me imaginé Estar aquí Predicando la fe Dios me sacó Del campo Pero Yo empecé a entender Voy a usarte Dije aquí estoy Quiero que me sirvas Aquí estoy Y para eso Renunciamos al pecado Dios les va a usar Muy pronto Los vamos a bautizar Y van a emprender La mejor carrera Que nunca termina Que cuando Dejen este cuerpo Dejemos este cuerpo Dios tiene Una mansión de gloria Jesucristo Resucitó Y está allá A la diesta Del Padre Y a todo Lo que le recibimos A los que somos Fieles Y le servimos Quiere que donde Él esté Nosotros también Entonces Se muere el cuerpo Pero el Espíritu Va a Dios Que lo creo Un día Se acabará Este mundo Y vienen Cielos nuevos Tierra nueva Para el pueblo De Dios Dios te ha entregado La llave del reino Sea bienvenido Ahora Así como Dios Te rescató Tú tienes amigos Familiares Dios ha hecho Algo novedoso Que tú vas a ser Fiel Vas a Arraigarte Como cuando uno siembra una semilla Empieza a brotar Ese árbol Amén Así es Dios te ha plantado Para que sean Árboles Para la gloria de Dios Este Y todos los domingos A partir de las 9 de la mañana Algo impactante Dios ha preparado Para tu vida Que venga con un corazón Con tricto Humillado Que venga dispuesto Hermano A que el Rey de Gloria Se glorifique en su vida No te lo pierdas Y a las 4 de la tarde Poderosa administración De sanidad Y milagros Ven Con toda tu familia Iglesia del Millón de Almas Avenida Ciudad de Cali Número 1275 Bogotá, Colombia La noche ha pasado La tempestad se fue Muy débil y cansado Esperando amanecer Pero al abrir mis ojos Un rayo puedo ver El sol brilla en el cielo Su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días Por darnos luz Buenos días A toda tu creación Buenos días Te vivo en devoción El sol brilla en el cielo Lo que no se me ha pasado 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 Lo que no se me ha pasado